¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Costurakis aquí de 35mm y el día de hoy les voy a platicar de un tema muy interesante, de las películas basadas en los videojuegos. Podríamos hablar horas y horas de videojuegos adaptados al séptimo arte, pero pocas películas han alcanzado gran popularidad o aceptación por el mismo gremio. La primera película de la que les quiero platicar es Uncharted, un proyecto que se estrenó en el 2022, protagonizado por Tom Holland y Mark Wahlberg. Esta película fue creada como precuela de la serie de los videojuegos. La trama de esta película se centra en el cazador de tesoros Victor Sullivan, quien recluta al joven Nathan Drake para recuperar una fortuna. Y esto es lo que inicia un problema con el villano de la película Santiago Moncada, interpretado por el famoso actor español Antonio Banderas. Esta película fue poco aceptada y esto puede ser dado a la alta popularidad del videojuego. Este es un problema serio cuando Hollywood se quiere subir a la cajuela de los trenes de los gamers, un público muy exigente. Aquí podemos ver que se requiere más de una buena historia cuando de un videojuego se trata. Y cómo olvidar la adaptación cinematográfica más esperada del 2016, Assassin's Creed, protagonizada y producida por el actor Michael Fassberg, que obtuvo severas críticas por no estar a la altura de uno de los videojuegos más apreciados. Hay que tomar en cuenta que un videojuego como Assassin's Creed se desarrolla al jugarlo horas y horas, lo cual te envuelve en toda la historia. Y es difícil que una película que dura 90 minutos pueda lograr eso. Tenemos que entender que la trama sin haber jugado el juego no se entiende muy bien. Un caso de éxito lo podemos ver en la saga de las películas de Resident Evil, cuya primer película salió en el 2002 y se sumaron otras 6 películas protagonizadas por la actriz Mila Jovovich, en el papel de Abemati, que se ganó el corazón de los gamers en todo el mundo. En el 2021 salió una nueva película de esta franquicia, pero con la ausencia de Mila, lo cual no tuvo la misma aceptación. Claro, y no está por demás mencionar la famosísima franquicia de Mortal Kombat, la cual se adaptó por primera vez en una película en 1995. Y esta cinta es considerada hoy en día como una película de culto y una de las mejores adaptaciones de un videojuego a la pantalla grande. Antes de Mortal Kombat fue Mario Bros. la primer película adaptada de un videojuego en 1993. Y cómo olvidar otras adaptaciones de los videojuegos dirigidas a los más pequeños, como Sonic Angry Birds, entre muchas otras, que inmediatamente tratan de capitalizar en el mercado más jugoso de la industria, que se volvió costumbre a partir de la popularidad de los juguetes vendidos por la serie de Star Wars. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes, y recuerden, historias hay muchas, pero como en el cine, ninguna.